Que ha hecho viral a Toda Moderna en todo el mundo, así que otra vez con ese paso nos despedimos acá en Pejote con Todo Azul, señores. Suscríbase a Pejote con Todo Azul para acá. Hoy, este día no podía perdérmelo. Por primera vez la encuentro y no me la estaba acaparando con los bailadores. La puedo entrevistar tranquilamente. Claro que sí. Bienvenida a nuestro canal Pejote con Todo Azul, un canal variado, entretenido, donde nosotros compartimos divertido en nuestro país, arte, pintura, teatro, música y mucho más. Así que bueno, bienvenida a nuestro canal. Nosotros la hemos observado en diferentes repertorios, hasta con los muchachos de las polémicas que nos hicieron en la asamblea de gimnasio y que se dieron cuenta por acá y ese caso de que hay, que rico, como lo tengo. Rincón. Así que bueno, denlas ahí un saludo a Pejote con Todo Azul. Yo me comprometí con uno de los suscriptores en poder entrevistar a usted. Así es. Bueno, un saludo para el Pejota, bendiciones, gracias por el apoyo, porque más de algunos nos quiere, ¿verdad? Así es. Que Dios me los bendiga, me les derrame lluvia y bendiciones para todos y hay que seguir apoyando en mi corazón. Y pues bueno, nos hemos comprometido con el suscriptor que nos dijo, bueno, aprendamos el paso de Yanira Berrío, ¿no? Así que bueno, ¿cómo es eso? Ah, lo vamos a hacer, ok, ok. Vamos a ver, Sosy, ¿cómo cortes? ¿Cómo cortes? ¿Cuántas cosas son? Humillate que no tengo ni contado. No lo pongo a bailar. Bueno, le vamos a dejar al experto y después vamos a tratar de seguirle los pasos. Mira, yo solo voy a interrumpir el sol, como ve y este. Ay, pues se hizo famoso el TikTok. Ay, y este. Ahí está vuelta. A ver, ¿lo hacemos rápido? Bueno, ¿cuántas cosas son? ¿Cuántas cosas son? ¿Por qué tienes la tensión? ¿La hacemos rápida? ¿Rápido o la tensión? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 18 Yo sé que la canción no me acuerdo como se llama, como la verdad que yo, o sea que se hizo viral en tiktok señores. Sí, la verdad que estaba viendo tiktok, me gustó la música y ya le metí el baile, porque yo antes sí bailaba, cuando iba a bailar, porque iba a bailes, el mentado zancar que todos los conocen. ¿Y cuántos años tienen de haber aprendido a bailar o que recuerde usted? Pues mira, yo iba bien joven, hoy ya tengo seis años. Pero no pasa nada, aquí en los años no se cuentan, se disfrutan, ¿verdad gente? Así es, así cuenta. Bueno, como ustedes aquí, nuestra señora que ha hecho viral a todo modelo en todo el mundo. Así que otra vez con ese paso nos despedimos acá en PJ con todo azul señores. Suscríbase, denle like y apoyen también a ella. Vaya, hagámoslo pues. Y el aplauso no se puede esperar. Saludos. Gracias, gracias. Saludos para todo corazón de bello. ¿Cómo se dice? Rico. Rico. Las dos, las dos de un solo. Una, dos, tres. Rico. Gracias. Gracias mi niña. Gracias. 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 Gracias.